El hombre asesinado con arma de fuego afuera de un Starbucks en la capital poblana fue identificado con el nombre de Samuel Antonio Juárez. Tenía 37 años de edad y de manera extraoficial se dio a conocer que era buscado por autoridades ministeriales de Baja California Norte y Chihuahua. Se conoce que el masculino era hijo de un reconocido notario público del estado de Veracruz y contaba con dos órdenes de aprehensión por el delito de fraude. Se sabe que en los estados referidos el masculino fue acusado de delito de fraude pues se dedicaba al negocio de bienes raíces. Pese a las órdenes de arresto que existían en contra de Samuel, la Fiscalía General del Estado se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para poder esclarecer el homicidio y determinar si el crimen tiene o no relación con los procesos penales que el hombre enfrentaba. Acabo de mencionar que Samuel Antonio Fultimado, mientras viajaba en un vehículo color blanco que presuntamente formaba parte de la plataforma Uber e iba acompañado de su hijo, un menor de 12 años de edad.